Ahí está, para tenerla para luego subirlo, que esto coge, esto después coge visitas, aunque no lo parezca Eh... Voy a poner por aquí unos saltos, ¿para qué? Eh, una cosa que después quiero que... Bueno, una cosa que no tiene, porque es un gadí en sí Pues que lo tiene en un mapa solo Es básicamente el bioma nevado Tampoco antes tenía desierto Tenía un pseudo desierto en el área silvestre Pero que sería así Desierto no tenía Y... Se lo pusimos en el postgame Llegó el bioma en el desierto, porque había que meterlo, ¿no? Pero no se llevó a la ruta 16 Un desierto muy amplio Con cosas para buscar Interior, que tiene Interior, que ahora que lo digo, el interior no suena, ¿no? El interior no suena Voy a arreglar esto un momentito Bueno, no, después lo arreglamos Y después tenía la ciudad Upsela Una... Una... Una ciudad desierto Y... Más desierto... Y bueno, y costa desértica, ¿no? Por aquí, costa desértica Con lo del Andoru y demás Pontería típica Y al final, pues, el bioma desierto Está cubierto Porque yo en la ruta 17 Entraba ya en como un descampado así Terminaba el desierto aquí Se unía un descampado Ya por eso Ya entraba aquí Acampamento Honoreño El desierto 17 Que al fin y al cabo Estas ya son rutas de surf Y... Y mierda varias de estas Tien... Tengo que arreglar también unas cosillas Que ya sacaré un parche Porque hay que arreglar sonido en algunos mapas Que se me ha olvidado Se me ha pasado totalmente Arreglar sonido en algunos mapas Cosa que... Que obviamente hay que arreglar, ¿no? Hay que arreglar y sacarlo en un parche Ya para WakaHack Y el pastebin Ense de los cojones Porque hay gente Hay gente Que no sé No entiendo No me entra bien en la cabeza Que es Anti-WakaHack No sé por qué Con lo bien que está el tema de... Con lo bien que está todo el tema de... De WakaHack Que está muy bien hecho Esto que es un bot Esto va a hacer un bot ¿Verdad? Voy a entrar y va a hacer... Yo no sé Por qué hay tantos bots en Twitter En esa cuenta completa Bueno, vamos a decir La cuenta tiene 2.000 seguidores Y no tiene bots La otra cuenta La de Boca Mario Lo sabemos que le siguen tantos bots El tema de los eventos Los eventos Para que no se spoile nada Porque no me lo ponéis A colocar legendario en directo Obviamente Para no tener que colocar legendario en directo Para no hacer spoiler Para que la gente no... No sepa lo que hay Pues básicamente No va a haber... No va a haber creación de eventos Los eventos Que básicamente son los NPC y demás Los legendarios y eso Las misiones y demás Eso no se va a hacer Eso no se va a hacer en directo Directo vamos a hacer Mapas nada más Aquí vamos a poner un cartel Y vamos a poner cartelito Este cartelito por ejemplo aquí Porque lo siguiente Que nos interesa a nosotros Es aquí Que vamos a crear la Motherfucking Ruta 19 Un momentito señores Ruta 19 ya Del set de Gadir Y música Vamos a ponerle una música De mientras Opcional De esta de blanco y negro No esta no me vale Esta es muy al principio Esta no La de invierno porque al fin y al cabo Vamos a entrar como Va a ver esta ruta Esta ruta va a ser como más Más de paso No va a ser tan Tan tocho Va a tener su exploración Obviamente Porque toda la ruta Tiene que tener su exploración Pero va a ser más de paso Y de relleno Porque vas a entrar en una cueva Y de la cueva ya sales A la zona nevada Lo que sería la zona nevada Por lo cual Esta va a ser como Descampado y demás Típica Descampado Y ya llega a la zona nevada Después atravesando Una pequeña cuevecilla Porque Tengo yo muchas ganas De hacer cuevas en Podemongadir Porque las cuevas en Podemongadir Son Son coñazos Más fácil hacerlas de Quintagen Que de Cuarta La verdad Y Podemongadir No sé Bueno De Quintagen ripeado Porque hay Cuevas de De esto Así que nada Vamos a hacerla Quiero que sea Más alta que ancha Vamos a ponerla que sea Yo que sé Que esto no lo estáis viendo ustedes Obviamente Vamos a ponerla que sea 33 de ancho Que es poquillo Y que de esto sea 43 Ahora pues sí Tampoco mucho Que no esté muy ancho Ni nada así A ver si alguien entre Echarle un poquito Con esta persona Que entre Con la persona de energía Vale Lo que quiero hacer Es que cuando Entres por aquí arriba Uy eso no Hay una moneda púrpura Ah claro Porque un remix Del cometa púrpura Claro Tiene sentido Tiene mucho sentido Lo que quiero es Que tú entres por aquí Y que aquí haya una escalera Y cojas como altura Porque quiero que haya altura En esta ruta Así que vamos a hacer primero Lo que sería Esta estructura Así más o menos Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y creo que es una ruta Que tú Vaya subiendo Un poquito Vaya subiendo Para el hecho De que la nieve Está en la altura Normalmente Es más Es más común Para la playa Lo que voy a hacer Snow with the high ground Pin, piripin, piripin Y vamos a poner Las escaleras Por aquí Me siento Alex Alex, Alex Que es el que me va dando feedback En el tiempo real El tío ha jugado Muchos fangames Y es el que controla También Cuanto a jugar Juega un montón de juegos Conoce un montón de juegos Más que yo Porque el tío Ha sido consumidor De hack rooms Hack rooms Pachillos Pero bueno Ya tenemos aquí la subida Tú básicamente Entras por aquí El cartelito Va hasta aquí El típico cartel Vamos a ponerlo ya Para después No se me olvida Después se me olvida Empiezo a trabajar Y pongo cosas Donde va el cartel ¿Dónde coño están los carteles Tío? Me los he pasado ¿verdad? Tengo que quitar un montón De tíceres de aquí Hay tíceres que no uso Estas mierda Por ejemplo Venían en el tícer Y estas mierda No las uso Estas escaleras Feísimas Tampoco las uso Una mierda Pero la cosa es Después ya están los carteles Vamos a poner este cartel Que me gusta a mí Bueno Aunque este Este más gris Así Amigo Claro Tiene que ser Vale Vamos a hacerlo así Da igual Que de hecho El Ale si entra Ahora que él Se está pasando El Mario Galaxy Está jugando el Mario Galaxy Que le tengo unas ganas Yo al Mario Galaxy Hacerle la rank Mira Podríamos poner No he hecho ninguna ruta Que tenga como De decoración Estas flores todavía Podríamos ponerle Estas flores A esta ruta Así como decoración Y así varía un poquito Lo que hay que hacer Es como Escondrijos De De buscar Porque una cosa Porque una cosa que sí Esto para que esté escuchando Y pues mira Para que esté escuchando Y demás Esta parte del DLC Va a incluir Por lo que tengo pensado ¿No? Por lo que tengo pensado Que incluya va a ser Este ¿Cómo se llama? El cigarro El Zeta ¿No? El de los cigarros El Pokémon Zeta Nunca ha salido El Pokémon Zeta En verdad Necesito estar Por aquí abajo Y lo que nos va a incluir Básicamente Va a ser Los tres de Kalos Porque todavía no están En el juego Y yo obviamente Pues el objetivo Es que con la salida De los tres DLC Pues incluyan Los tres legendarios Todos los legendarios Que existen Eh Cigarro Va a haber que hacer Búsqueda Búsqueda de las células Va a haber que buscarla Y por eso Necesito hacer Escondrijos Y demás cosillas Para que el jugador Pues busque Por esta Por esta zona Postgame ¿No? Bueno Postgame DLC El jugador Básicamente El jugador Se caliente la cabeza Buscando Obviamente Las células de Cigarro Van a hacer 15 No va a hacer una fumada Como la Como las rocas espíritu Las rocas espíritu Fue un poquillo No fumada Porque siempre son 107 ¿No? Las rocas espíritu Perdón Las almas de espíritu Fueron 7 Eso sí Pues si alguien Se lo pregunta Si alguien Si alguien tiene La La cuestión Arceo No llega todavía Porque mucha gente Va a preguntar por Arceo ¿Arceo está? ¿Arceo está? Arceo no está Arceo no está En el DLC 1 Ni en el juego base Va a estar obviamente Porque Arceo Si van a estar todos los legendarios Tiene que estar Arceo ¿No? Pero Arceo es Arceo seguramente Llega en el DLC 3 Y si no Tengo que sacarle un 4 Porque Como tengo que sacarle un DLC 4 Fin y al cabo Esto varía por el contenido El contenido que hay Al contenido que hay que trabajar Si no se puede sacarlo de una Pues hay que sacarlo todo de otra No es así Así que nada Yo quería hacer una cocina Voy a poner por aquí Como una montañita Sin capa 2 ¿No? Vale Una capita 2 Por aquí Que aquí va a haber unos saltos Es que esto va a ser como Una Una región Una segunda región Pero si es la región Uno con 25 Porque va a tener Va a ser como la isla de Por así decirlo Si va a ser como la isla de De Sino Sino tiene como una isla Una isla aparte Bueno tiene varias Pero tiene la tocha Las características 4 Si aquí podemos hacer Lo siguiente Voy a venirnos aquí Donde están los árboles Donde están los árboles Más por abajo Te voy a buscar árboles nevados Vamos a hacerlo así Salteado Y guapo Así bastante guapo Ay hijo de puta No me va a dar Y ya me quedaría muy estrecho Nada habrá que hacerlo así Ya está Ahora se le pone vallas Y demás cosas Y queda decorado Vamos a poner la agüita La agüita la tengo por aquí abajo Quiero por aquí Hay agüilla Surf y demás Surf y demás Surf y demás Bini 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 Ahí está Este agua es Si este agua es de esta tonalidad De la hierba Tengo varias tonalidades Esto básicamente va a hacer Por surf Ah surf aquí Por surf Porque hay que hacer surf Y Y hacha Aunque vamos a hacerlo un poquito Imperfecto Como así Y así Joder Acabo de ponerlo Lo quita Tonto de verdad Ahí más o menos Y hierba Tendré que poner hierba En esta ruta 100% Ya esto no va a tener Tantas manzas hierba Como tenía juego Como las rutas 2019 Al fin y al cabo Las rutas 2019 Son una realidad Y son tantas Que ya no las voy a cambiar Ya he reworkado Bueno he reworkado Retocado muchas rutas Incluso en el DLC 1 Han salido algunas Mejoras en las rutas Para hacerla Más Más entretenida Darle más personalidad Como la ruta 7 Por ejemplo Que bueno Que el que lo haya jugado Ya no se va a enterar Porque no va a visitar Esa ruta más Pero el que lo juegue nuevo Va a tener Una mejor De hecho En la ruta Al fin y al cabo ¿No? Llega la ruta 19 O la ruta 19 Va a llegar la ruta 20 Y al final Pues mira Va a estar Arriba de ruta Como esto no Esto está planeado Para que salga también Después de la beta Alburórico Pues hay tiempo Hay tiempo Para que Coño no quería poner Zoy Hay tiempo Para trabajar en esto Ahí va la cena Dios me va a pagar La cena Increíble Dios yo tengo que cenar Se hagan los filetes De ternera Ternera Que los streamers Después dicen Que no comen Esta ruta Tiene que tener La entrada A lo que sería El dojo De entrenamiento Porque al parecer Te dicen Ve a la isla Sureña En la isla Sureña Vas a tener O hacemos O hacemos El dojo De entrenamiento En Pues mira Ale Música De fondo Lofi De Lofi Del Super Mario Galaxy Del 1 Además No sé por qué Del 1 A mí me gusta la música Tanto el 1 Como el 2 Siempre he dicho Que bueno Que infinitamente Mejor el 1 Pero En cuanto a música Del 2 Hacenarte un queba Con ratos dentro Dios Que puto Imagínate Morde un queba Y que hay una Una rata dentro Toda la puta guarra Del tío Que te lo haga Del pakistaní Del marroquí Del que te haya Shorqueo No ha sonado Tienes que compartirlo Es que no me ha sonado Sale la notis Sale la notificación Cuando Cuando es La has compartido La has dado a compartir Ahí en el chat Te tiene que salir En plan Compartir Renovación de suscripción Algo así Y ya sale Sale lo de los tíos Con los caballos corriendo Y pues que si Porque me hace gracia Estar con los tíos Con los caballos corriendo Bueno Ale De la De la forma De las formas regionales Que van a venir En el De las formas regionales Que van a venir En el DLC Lo diré Lo diré En el DLC Este En el DLC Dos De esas formas regionales Que te he enseñado Cuál te ha molado más Con la que tú dices Esta Esta mola Esta recícla La parvuróris No veas Recicla Parvuróris En forma acercadí No te sale Pero ha renovado Si Aquí me sale Que eres suscriptor Recarga la página Que te tiene que salir Recarga la página Tiene que salir Emblema de dos meses Ahí está Dos meses Mirashi Amazon Es el disco Es el disco Es Sebastián Es el disco En plan Para darle promo Al disco Y hay que hacer El Veldum De color morado Para que la peñita La peñita ponga el código Ah bueno Entra a mis directos Y ver código Bueno que Ha jugado hoy Al Ahora si Ahí dale Arus Puchuchu Que bueno Que bueno Es que me lo ha mandado Y digo Otra vez me va a mandar Arus Puchuchu No tuviste Tuviste suficiente Con verlo 30 veces El día que descubriste Este vídeo Lo viste 30 veces Aquí Pero si lo descubriste Pero si lo descubriste en los oscar conmigo Estuviste poniéndolo 30 veces 19 Lo que he dicho antes Esto va a ser una Hay un vídeo de cristianos Diciendo eso Ninguno va a ser cristianos SR7 nunca diría eso SR7 es un santo Al final Pokémon Gaddy Va a tener como una Segunda región No vale Al final hemos caído En la mierda esa Al final Pokémon Gaddy Con dos regiones Que no va a ser dos regiones Esto es una isla Es una isla Pero va a haber que hacerle un mapa A la isla Creo yo Para poder localizarte Dentro de la isla Porque si no Si no Flogar Cuando tengas la guía O tú Os vais a liar Supongo Pokémon Gaddy Dos regiones Dos regiones Chicas escaleras No me ha gustado No me ha gustado Una escalera tan grande Vale Vamos a ir aquí en medio Joder Vamos a tener un problema Logístico Con las escaleras Que poco me gustan Las escaleras En RPG Maker Te lo juro Que poco me gustan Bueno Ale Que legendario Metemos Para Para este DLC Para este Este DLC Número 2 De Pokémon Gaddy Porque va a tener Que tener legendario Va a tener que meterle legendario Y hay que aprovechar Que la isla está En Tope grande Para meterle Contenido por un tubo Y quitar Y quitar No Bueno Quitarme Muchos legendarios De una ¿No? Quitarme Muchos legendarios De una Que vuelen Unos cuantos legendarios Así Para el DLC 3 Pero es que Entonces El DLC 3 Queda Escazo Contenido ¿No? Piribibing Bim Piribibing Bim Bim Tiriririn Din Din Tiriririn Din Yo digo De meterle Bueno He dicho Que lo voy a meter 100% Van a caer Cigard Chernea Y Belta Esos 3 van a caer Además Siempre hay que meter Estoy por meter Un trío De legendarios Mayores Por DLC Ya está metido El trío Vecino En este DLC 2 Hay 1 Que diga Ha llegado El de joven El de tercería Estaba Y Bueno Queda Ardalola Ardalola Tiene un trío No sé Si Galar Se le contará Trío Con Eternatus Eternatus A suerte Yo que sé Galar Galar Es que Una cosa rara Vamos a decir Esto Vamos a decir Galar Una cosa rara Bruce Puchuchu Otra vez Esta canción Otra vez Que vale Que he dicho Que la canción Mola Mola tenerla En 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 el Burorison Esta canción Llegó a Pokémon Burorison Chego Chegue Te Esta ruta Va a ser como De zartos Voy a ponerle molino Va a ser como Una ruta eólica Voy a ponerle molino Y que sea como Una ruta eólica Y que haya entrenadores Que sean técnicos De estos Técnicos De los molinos Te desafía Para saber Coger una grúa Tugrande Típico técnico Con un Drifling Tres saltos Por aquí Y aquí ponemos Ultra Ball O cualquier cosa aquí Seguirme cojones Hacerle caso al bot Si alguien no me sigue No sé cuántas personas Hay Nunca miro Ahora no Antes no miraba Ya no miro los espectadores Porque Mirar los espectadores No sirve de nada Porque es ponerte Wiki wiki Eh Ahora Donde están los molinos Están aquí Vamos a poner Molinillo Esto va aquí Y esto va aquí Que sea una ruta De molinillo No eólica Ruta eólica Pero ahora Aquí queda Esto es como una Guarrada ¿Es que vamos a ir? Pero entonces Que el camino Es muy ancho ¿No? Claro Los estrechos No lo ancho Yo creo que va a quedar Heñando Por culo No creo que venga Nadie Darme quejas ¿No? Que me doy Me quejas de esto Y Ale, ¿qué te parece buscar las células de cigarros? Otra fumada como la de Spiritus, ¿no? No es excitable por ahí todavía, que como un rato y no la progresa No es excitable por ahí Pero, ¿cómo lo ves tú? Ay, dije que iba a meter las flores azules estas En verdad, ¿dónde están las flores azules? Que todavía no las había metido en Pokémon Gaby Las tenía ahí de... De recursos Música Yo aquí, capa 2, capa 2 ¿Qué he hecho? I capa 2 Supongo que tendrán puestas las colisiones, ¿no? Estoy mirando un momento las colisiones Ah, ya se que tema es El Space, este no se quede, la gracia está en el espacio Y yo, Ale, tengo una gana de darle ya la RAM al Galaxy Tiene colisiones, vale, perfecto Darle una RAM al Galaxy, porque el Galaxy es... Me gusta mucho, tío, y hacerle una RAM Sería la polla con cebolla, la verdad Voy a poner flora que está por aquí Ya le ha cagado Al fin y al cabo va a quedarme esto... Esto es bien y todo, con las colisiones y demás Claro, pero a las flores no le he dado uso por aquí abajo Se las voy a dar ahora La florecilla esta la voy a poner por aquí Porque quiero que esta ruta sea distinta A todas las demás de... Vale, a lo mejor esto va a quedar mejor de cuatro Que de dos separados A ver, esto por aquí Perdón Perdonarme Y esto por aquí Y que en el otro lado sea como... La zona está de entrenamiento Y te dice, no, vete a la Isla Sureña Para... Para entrenar Y ahora tú vienes y te dice... Bueno, actualmente te dice No, 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 la Isla Sureña no está disponible Mi barco está roto ¿Por qué está roto? Porque básicamente... Básicamente esta Isla Sureña está llegando En el DLC 2 Que es lo que estamos trabajando aquí A ver si ha entrado alguien nuevo al chat Porque recuerdo No veo... No veo los espectadores Como no veo los espectadores No sé cuánta gente hay Como no sé cuánta gente hay Pues... Yo hablo al aire Como si hubiera gente Y ya está Tenemos dos vallitas por aquí Vallitas decorativas Vallitas decorativas por aquí Eh, vale, me pasé de delito Esto por aquí No, hombre, no Soy un tonto, tío No sé dar... No sé dar clics Tío, vas a hacer lo de la célula de cigarros Nada como un espíritu No, lo he dicho antes Antes lo he estado hablando Que... Cigar de va a llegar Y la célula Como mucho van a ser 15 Las células que va a haber Que buscar de cigarros Van a llegar Y van a ser 15, ¿no? O 10 15 o 10 Que van a estar solo Por este mapa No hay que buscarlas Por lo que sería Gadir original, ¿no? Y... Pero van a tener una cosa Va a haber como un radar De... Células Un radar de células Que básicamente El radar de célula Lo tienes que activar Y la célula va a aparecer Solo si tienes el radar encendido Como lo que te enseñé Del Saori En el... En el Buro Horizon Básicamente Y así Son 15 Pero claro Tienes que usar el radar El radar de la célula Si no lo usas Por... Pues bueno No las ve Por lo cual Imagínate que a mí Voy a poner la hierba aquí En la capa 2 Capa 2 Capa... La capa de... Donde trabajan los switches En redes Por si alguien se lo pregunta Nadie se lo pregunta En verdad Eh... Pero bueno Eh... ¿Qué voy a decir? Eh... Por si yo quiero poner Una célula aquí Aquí, por aquí O no, una esquina Mira, voy a poner aquí Una piedra Y aquí va una célula En una piedra que va por aquí Va una célula También, Ale He metido como un nuevo Roadblock Una nueva Pseudo-MO Porque en verdad No es una MO Que básicamente Va a ser de mover Rocas magnéticas Pero básicamente Es como Son rocas Que solo se pueden empujar Con... Con magnetismo Vamos a decir, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí he quitado yo Esto sin querer Que solo se van a poder mover Con magnetismo Y las vas a empujar Hacia ti Por lo cual va a ser como Con otra cosa más Esto va a tener como Muchas mecánicas nuevas Para que el jugador No llegue en plan Y haya golpe roca Y diga No, golpe roca ya lo tengo Voy a hacerlo sin problema En plan Llegas y... Y eso Golpe roca está en el postgame De la base Porque así El jugador Que mierda Puedo poner aquí Voy a poner esto también Toma por culo Si queda mal Después lo quito No creo que de mal Esta música Así que no de... De la jala Así Con la jota Vamos por aquí No, pero aquí Como hace un cartel De una zona ¿No? De entrar a una zona Hacia de madera No, es que yo nunca Encuentro los carteles No sé en qué lugar están Nunca me acuerdo Y después la gente Preguntándome Cómo Cómo entrar Del S2 ¿No? Al fin y al cabo A ver Ahí está Después la gente Pueda preguntarme ¿Cómo? Vamos a cortar el S2 Tío Tranqui Tranqui Amigo Al final La floresta de los cone Van a dar Por rellenar espacio Lo que más pereza me va a dar Va a ser La cuevecilla de aquí La cuevecilla de aquí Esto va a dar pereza Tremenda intención Puedo hacer cueva Acostumbrado a hacer Las de Acostumbrado a hacer Ya las del Buro Horizon Y las del Buro Horizon No llevan nada de tiempo Literal No llevan nada de tiempo Porque son las de Quinta Gen Ripeadas Estas de Típicas De Quinta Gen Son mil veces Más fáciles de usar Que las de Que las de Cuatro con cinco O cuatro O tre Másicamente Un charco pegaría Un charquito también Por aquí Un charquito en plan Lo tenemos aquí Esto Esto aquí Metemos un charquito De agua Por aquí Y ya que sé Y al fin y al cabo Lo que quiero es que la ruta Se vea llena Que no sea vacía Va a haber entrenador Y demás Y eventos Lo que he dicho Los eventos No se van a hacer en directo Porque si no Va a ser spoiler La gente va a saber Cómo conseguir Los legendarios Imagínate me pongo A añadir legendarios en directo La gente va a saber Cómo conseguirlo Entonces Ya sabes cómo conseguirlo Ya no los buscas La cosa es que la gente O llegue Y los busque Los busque Que ojo Si te interesa Testear Testear Pokémon Adir Testear su Testear sus DLC Te unes al Discord Te unes al Discord De Pokémon Adir Y ya está Que pronto Pronto va a llegar La recompensa Pronto va a llegar La recompensa Mira Voy a poner Para que Para que entre ¿Dónde está? A ver Imágenes Voy a poner una imagen Para que entre Y pregunte De lo que Se va a dar A los que se unen al Discord Como la recompensa De unirte al Discord Porque hago una recompensa Al Discord Escritorio DLC Podemos un Adir Aquí tenéis la La recompensa Vamos a ponerla Por esta esquina Tal que Entri y pregunte Y diga ¿Por qué hay un Hirashi de Colosu? Hirashi de Colosu La recompensa De Discord Va a ser la Dis Discoda Con recompensa Básicamente Tú entras aquí Entras a hacer el disco De Pokémon a ti Y hay un canal En el que hay un código De mierda Tú pones el canal Y ya está Y con el canal puesto Ahí con el código puesto No el canal Perdón Le doy Un poquito de ilesia Ahí no Y ya básicamente Pues Pues lo canjea Y te llevas un Hirashi De mierda Un Hirashi mierda No porque al menos Al menos azul No amarillo Escúchame El mapa Acaba aquí La cueva Hay que ponerla por aquí Porque hay que poner una cueva Que después va a tener salida nieve Porque llega el bioma nevado A Gadir Gadir no tenía antes Bioma nevado El bioma nevado Llega a Gadir Que hoy no voy a trabajar Con bioma nevado Porque no tengo Tires El bioma nevado Esto es de fácil Me tiene que añadirlo Me tiene que añadirlo Para que Vamos a poner ahora aquí Arborito Aquí El truco de los árboles De primero la capa 2 Y después la capa 3 Hay nenes increíbles Se aproximan ahí No por aquí ya vamos a poner montaña Bueno de montaña Este es feísimo Para montaña Este es más feo Se lo tengo que quitar Hay cosas que tengo que quitar Que ni pegan aquí Vamos a poner esto por aquí Porque hay que poner montañita Por aquí Me está quedando mejor El DLC 2 Que Que todo el juego entero No en verdad no El juego entero Yo del que a ti hablo sin cariño Pero en verdad Tengo precio Tengo precio Tengo precio por lo que es El que no le guste Obviamente por Como con las feas ¿No? Que mire por los lados ¿No? ¿Qué tal? Bueno aquí Uh me da todo Que esta hueva La entradita a la hueva Por final la ruta que he dicho, esto va a ser una ruta de paso así de medio relleno para hacer zonas del DLC y demás Para meter entrenadores de relleno y que el DLC tenga como más tiempo de juego Al final la puta ruta ha quedado increíble Ha quedado increíble la rutita de los cojones Vamos a poner esto por aquí Pero esto que ha empezado, ha empezado Esta música no es de maravillosa, si esta música ya se puede, se empuquemos Hay que hacer la ternera, que si no se va a poner mal, ¿cómo la dejemos tanto tiempo fuera? Como si Nain Nain le da horario Por venir, yo cuando venga Nain para decirme a cenar, yo me voy a cenar No, pues al final queda increíble esto Es que me da pereza buscar la piedra Sé que tengo aquí en el puerto Sé que en el puerto de la isla hay Hay piedra grande, ¿por qué no me ha llevado la...? Bueno, yo la veo bien La veo bastante bien Con su agüita Con surf La piedra esta que va a tener... Lo diré, la piedra esta de mierda que va a tener su... Su esto, su célula de cigarde Ahí voy a poner una célula de cigarde Para contarla con el radar Que ya, bueno, ya veremos a ver donde meto un laboratorio, ¿no? Una especie de laboratorio para... Para las celulillas de cigarde Voy a poner como el nombre de la entrada de la cueva, ¿no? Hueva... Esto Hoy No voy a... No voy a hacer cueva, ¿eh? Voy a poner el cartelito De... Esta es la cueva de tu puta madre Mismamente, ¿no? Esto se está viendo muy pequeño para el directo Yo creo que... Voy a ponerlo en lo más grande Yo trabajo bien así Pero para el directo es muy pequeño Mejor Mejor lo agrandamos Porque el hecho del mapa es que... El mapa sea... Pues lo he dicho Una isla con... Una isla con su bioma de nevado Que no había antes bioma de nevado en Gadi Que lo tenga ahora el bioma de nevado Bueno, si había, ¿no? Teníamos esto de aquí Lo teníamos y sigue estando, ¿no? Tenemos esto La isla Wingu Ya está Con una cueva de hielo Con la gruta... Con la gruta tempa no hecha de mierda Esto que es el antiguo gimnasio de hielo Es que mirad... Esto ya por curiosidad, ¿no? Los que jugaron la... La primera beta O la primera alfa Jugaron este gimnasio de hielo Los que han jugado la versión final Y no han jugado ninguna alfa Han jugado este gimnasio de aquí Con sus tres alas Mucho mejor Glow up Glow up de los buenos Encima con ya más mecánica Como cruzar el botón Descongelarlo todo, ¿no? Al fin y al cabo Que tú me vas a comparar Este gimnasio de aquí Con... Déjate de trabajar Que estoy de rango que voy el último día No, yo ya no juego Yo ya no juego hoy ¿Sabes por qué? Porque estoy enfadado con el balón Estoy enfadado Estoy enfadado Hoy estoy enfadado Y yo, japimpe, ¿ha visto la... Las nuevas... Esto? No, porque me he tenido que estar temprano, ¿no? A las 12 estoy en cama, japimpe A las 12 estoy en cama Y a las 11 me pondré a hacer la cena Con 9, así que... Esto, esto es para aprovechar Bueno, que te iba a decir que... ¿Ha visto las nuevas skins Ion? Que yo, la nueva skin de la banda Les... Es la motherfucking polla con cebolla La nueva... La nueva skin de la banda Las Ion Me gusta eso De que la gente que sea moderador Del canal Salga como ahora Con un recuadro marcado Y se diferencie del resto Porque así Básicamente lo... Si vale 20 pavos Me la compro No me vale 20 pavos Tiene 20 que va a valer 27 Casi 30 Va a estar carísima Pero bueno Yo que sé Ya se pueden poner random Las skins también Una de dos O hago La cueva de mierda La siguiente cueva Que para eso tenemos que... Tengo que abrir una página Ahí por aquí Tengo que abrir una página Aquí por aquí Donde está el Chrome Vamos a poner el Google Chrome Vale, esto está por aquí, ¿no? ¿Dónde tenía yo el Google Chrome? No más Captura de ventana Ahí no hay existente Chrome Acecha Vale, pero aquí tengo Chrome Perdonadme un momento Sé que no me estáis viendo Y yo tampoco veo ustedes De hecho esto es lo que tengo ¿Esto dónde está? En este otro monitor Lo tengo que bajar todo esto ¿Vale? Por abajo Tiene que estar por encima de RPG Ahí está Eh... Eso Generador Nombre RPG Para sacar el nombre de la cueva ¿Habéis dicho algo por el chat? No habéis dicho nada, ¿no? Generador de nombre de cueva Bueno, de RPG, ¿no? No, pero esto no Generador de nombre de RPG Zonas Pero no quiero esto Masculino Pero quiero Quiero de De mazmorra De mapas Este era, ¿no? Este tampoco, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el...? Que no... Que básicamente esto es... Habéis dicho algo por aquí Para poner los nombres en las cuevas y demás cosas Eh... Zones 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 Mame Name Generator Este es, este es el bueno Este es el bueno porque Place Location Other Names Loculture Phantasy Of folklore Place Location Eh... Claro, vamos a tener que abrir el traductor Para ver... Bueno, el traductor no El word reference Por si hay algo que... Word reference Por si hay algo que... Vamos a buscar por aquí Cliff Cave Tiene que haber por aquí Cave Tengo una herida por eso me la chupo Verdeo Está malito, ¿eh? Eh... Cave Eh, volcano name, void name, void... Ahí hasta para... Para vórtices y vacíos y demás Gym name, cave jam name, glacier name... Esa la tengo que usar además Cave name, aquí está Ah, no, me lo genera... ¿No lo puede generar en español? features No, oye... Uhm 2 2 2 2 2 3 1 2 1 El abismo lejano. No. No hay estrihollow. Tampoco. Abismo al Jambis. Como es abismo abisal. Groriden. ¿Qué Groriden? No me lo da en español, eh. ¿Qué coño es Groriden, tío? Sale Gror. Me parece una tía en pelota. Tengo que tener cuidado lo que busco, que me llevo. Me llevo un manito guapo. Viber. No, no, no. No, no. No, no. Nombre francés. Es que no me lo da en español, eh. Generame otra vez. Me calmes Groto. ¿Qué coño es un Groto? Volcán y Jolo. Es que no me pega nada, tío, con el nombre de la cueva. Un Groto, ¿qué? Una Gruta, ¿no? Gruta, ¿qué? Gruta Calma. Calma, Rugged, ¿qué es? Mira, podemos poner Gruta Rugged, ¿qué Rugged qué es? Igual me gusta. Gruta Robust. Muy Pokémon-esco, ¿no? Muy Pokémon-esco, pero... Rocking Lang. ¿Qué coño es Rocking Lang, coño? De hecho, se graba, ¿no? Supongo. No, graba, ¿no? Se graba, sí. ¿Puedo poner eso? Gruta... Sí, yo qué sé. Gruta... Gruta no sé qué. Este hombre me está viendo su gameplay, todavía no lo he terminado, ¿eh? No sé instalar DLC todavía, ¿no? No, los árboles son los antiguos, ¿eh? No me vayáis a instalar DLC, yo qué sé. Que haga lo que le sale, que haga la pinga. Y aquí estoy por aquí ya, vamos a cambiar esto a... Hay que no hacer el grum. Se va a quedar como Gruta Gavilla. Gravilla. Me ha gustado. Vamos a hacerla dentro de esta ruta, mi mamá, ¿eh? Por si hay que hacerle más prisa a su gruta. No, que la bicha. Esto es... Diri Diri Rocks. Tiri Diri Diri Diri... Sí, temas de cuevas sí tengo, ¿eh? Tengo unos cuantos. Campeón Gadi. Estamos con él, estamos con él. La campeona. Eh... Diri Cave. ¿Dónde tengo las cuevas? ¿Cuál de storage? ¿Eh? 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 No, porque este es el de... Este es Payela. ¿Eh? Tengo la de Kalos. Tengo la de Kalos, que todavía no la he usado en Gaddir. Vale, eh... Voy a robarle... El mapa se ha quedado pequeño, no pasa nada. Mira, por si entra alguien nuevo en el directo... Voy a dejar... ¿Qué ha pasado? Se ha rayado, se ha rayado la pantalla. Por si entra alguien nuevo en el directo... Mira, tengo mucho por aquí. Voy a ir viendo. Eh... Voy a mover... ¿Dónde tengo esto? Eh... Valente Propa, lo menos. Ahí está. Audio... BGM... Y se llama... Eh... Hueva de enlace. Aquí está. Tiene que estar jugando al... Esto. A ver, yo voy. Vamos a cerrar esto. Y Pokémon Gaddir 1.1, porque es la que estamos ahora. Ahora estamos en la 1.1.1. Tendré que sacar la 1.1.2 con el parchecillo del audio. Que es una tontería, porque... El audio está prácticamente arreglado. Y ya tenemos otro audio más. Cada audio... Los audios es lo que más peso le añade al juego, al fin y al cabo. Propiedades... Se llama cueva de enlace, que básicamente tiene que estar por aquí. Esto no lo veis vosotros. Pero supongo que si lo escucháis. Y vamos a agrandarlo, ¿no? Voy a hacer la... Que no me gusta hacer las... Ya no quiero hacer las cosas tan grandes. Voy a hacer la 43 por 43. Si eso se le añade un piso por debajo y ya está. Y es grande ya, eh. Ya es grande. Y así a eso le añadimos un piso por abajo y listo. Y vamos a usar esta textura de aquí, mismamente. Nos va a lo que a la cueva después hay que hacerle un foco. Esto es lo que a mí no me hace gracia, ¿no? Tienen que añadirle después a la cueva un foco. Gruta en carro... ¡Uy! Se me ha ido. Gruta garrabilla. Y es una gruta que tiene que ir subiendo, por lo cual hay que hacer como muchos muros. Voy a utilizar una cueva de... Una cueva ya existente en los huevos de... Los huevos originales. Esto es de dos, tiene que ser de tres. Ahí está. Aunque voy a ir al baño un momentito, si me disculpáis.